Siria está denunciando varios muertos y heridos a causa de un ataque del que culpa a Israel. Según el ejército sirio, el ataque perpetrado por Israel a madrugada de este 10 de mayo contra objetivos iraníes en Siria ha dejado tres muertos y dos heridos. El ejército sirio denunció que los ataques israelíes perpetrados la madrugada de este 10 de mayo tenían como objetivo instalaciones iraníes en Siria. El portavoz del ejército sirio informa en una declaración oficial sobre las víctimas de este ataque. Algunos datos del observatorio sirio para los derechos humanos pide monitorear el conflicto basado en este ataque que se une a otro del Reino Unido que cobró la vida de 26 militares entre los cuales había sirios e iraníes. Por su parte, defensa de Israel dice que casi toda la infraestructura iraní en Siria se convirtió en blanco de los ataques de Tel Aviv de acuerdo con un reporte que Israel divulga tras el ataque. Pues ya están de nuevo trenzados de las greñas y vamos a ver si crece o se apacigua este conflicto que puede tener una repercusión muy grave. Un conflicto violentísimo y de gran trascendencia puede ocurrir. Pues ojalá que no. En el hipotético caso de que sacara las manos de toda esa zona Estados Unidos y Rusia ¿Ellos podrían llegar a un acuerdo o son bastante obcecados? Ya hemos narrado aquí a grandes rasgos que cuando terminó la guerra decidieron los ganadores seccionar una parte que ya tenía dueños para que Israel se instalara. Entonces, nunca han reconocido los ex dueños del territorio que ese terreno era suyo. Sí, nunca reconocieron la partición que hizo las Naciones Unidas y sobrevino una primera guerra en Palestina la cual pues ganaron los israelitas y establecieron las fronteras que duraron hasta la guerra de 1967 la guerra de los siete días y de ahí al volver a ganar Israel pues ocuparon el resto de los territorios que habían dejado sin ocupar en manos de árabes y además ocuparon la península de Sinaí completamente y las alturas de Golán en Siria hubo otra guerra la del Yom Kippur en 73 que no modificó mucho las cosas. Pero a esos territorios ganados en estos conflictos han colocado instalaciones edificaciones Sí entonces y las han quitado y las han vuelto a poner ¿Por qué? Porque reconocieron un territorio que sería destinado para Palestina para la autoridad palestina que incluía toda la Cisjordania es decir en la parte occidental del Jordán y la faja de Gaza pero en la faja de Gaza surgió jamás que es una organización extremista que se dedicó a atacar a Israel con cohetes entonces continuó la guerra pero pero si tiene razón Adela si quitaran las manos y si sirviera la ONU o si sirvieran los derechos humanos internacionales se podría arreglar pero la ONU vemos que es completamente inutil son intereses económicos ¿para qué nos hacemos? Israel tiene mucho dinero Israel nunca dará un paso atrás le ha costado sangre fuego sacrificio rehicieron el territorio convirtiéndole en un vergel los famosos aquellos ¿cómo se llamaban? las casas los kibbutz en donde cualquier israelita donde quiera que viviera de México incluso marcharon a algunos a brindar su servicio social ahora pero eso de que los árabes no tienen dinero no tienen 10 veces más dinero que Israel Arabia Saudita Qatar los emiratos árabes tienen 10 veces más dinero que lo que pueda contar Israel y han financiado desde luego a las fuerzas que combaten Israel pero sin comprar las armas modernas que se requieren por fortuna porque si no peor estaría el pleito si Israel las ha desarrollado por sí mismo ese es el problema este conflicto tiene muchos antecedentes aquí conocimos aquel aventurero militar inglés que metió las narices contra los turcos uniendo a todas las tribus para echarlos fuera y su decepción al final de la guerra que él ganó con la liberación de esos territorios en manos de Turquía lo traicionan y hacen lo mismo que acaban de hacer en el término de la segunda guerra mundial reparten todo lo que era territorio turco se lo reparten entre Francia e Inglaterra siempre ha sido esa tendencia de que los más poderosos se apoderan de territorios que no les pertenecen y eso da como resultado una serie de conflictos que han venido desencadenándose desde entonces está llegando otra información al menos 23 efectivos leales al presidente sirio Bashar al-Assad fallecieron en los ataques israelíes contra posiciones iraníes y de Hezbollah en Siria informa el observatorio derechos humanos entre los fallecidos hay cinco integrantes de fuerzas regulares sirias entre ellos un oficial y otros 18 de otras nacionalidades según organismos no gubernamentales los misiles tuvieron como blanco posiciones militares de las fuerzas del régimen sirio y sus aliados cerca de Damasco así como el triángulo que forman las provincias al sureste del país en la zona de la frontera con los altos del Golán ocupados por Israel según el observatorio el número de muertos podría aumentar ya que hay heridos en estado grave aunque no especifican una cifra Damasco la conocimos en aquellos relatos que llevaron a la pantalla la fantasía de conocer un mundo misterioso y diferente de los árabes y era la capital del gran imperio árabe las alfombras voladoras las lámparas mágicas sí 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 todos esos relatos que mucho se ha discutido que su origen es indio de la india y que de ahí nacen y luego llegan a Arabia y son traducidos y adaptados a sus costumbres las mil y una noches los cuentos de las mil y una noches pero hay cuentos de toda Asia por ejemplo Aladino es un cuento de origen chino es más hay ilustraciones hay ediciones con ilustraciones en que todos los personajes de Aladino son chinos entonces sería una recolección sí una recolección de cuentos de las más diversas regiones por ejemplo los invade el marino es claramente de la zona de la desembolcadura de los ríos de Mesopotamia que había una fuerza naval ahí y Alibaba y los 40 ladrones tendrá origen en México durante la presidencia de Miguel Alemán se decía se decía sí yo creo que venía de más atrás Héctor no pero se le señaló en tono de broma fue muy popular ese burlarse de él y de su gabinete sí Alibaba y sus 40 jaruchos les decía ábrete sésamo pero era la pobre de de Xerezada no tenía que agarrar cuentos de donde fuera porque si no la mataban se supone que Xerezada tenía que contar un cuento diario entonces este pues no es fácil inventar un cuento diario hay que tomar de todo finalmente ese caso no te acuerdas ábrete ábrete sésamo fue muy popular y ya cuando quedó embarazada Xerezada hasta luego cesó cesó la presión sí y y